Allí por donde salimos es la calle de las sombrillas, tenemos cuatro calles, tenemos de los obreros donde tenemos murales, pinturas en las paredes grandes, también tenemos también la calle de los principales, es por detarte a los abuelos, por el traje que os necesitaban antes, ahora ya no se miran, el traje como esta, es el traje, es el traje de San Juan, pero ya no se miran, solo cuando hay eventos, ahí cuando invitan las personas, actos cívicos como esto, esta miren, esta es una calle, esta es otra calle, más arriba tenemos la otra calle que se llama la calle de los principales, y a la parte tenemos la calle del café, sí, es esta, aquí donde está el carrito ese edificó, para adentro están los murales, sí, es lo que tenemos acá, Este es el camino que va para el mirador, aquí tenemos un museo, donde están todos los trajes de alrededor del lago de Atitán, de San Juan, San Pedro, San Marcos, Santiago, todo, esto, mira, están los trajes, esos son los trajes de alrededor del lago de Atitán, también tenemos cuatro cooperativas, esta de los textiles, de chocolate, de las abejas mayas, y de las plantas medicinales, ahí usted entra, no paga nada, le hacen un proceso, por ejemplo, de los textiles, como sacan los colores, como sacan los colores, a través de la cáscara, de las frutas, de las hojas, de las verduras, como es el proceso, porque no distingue, Sí, eso es lo que hacen acá todos, usted entra, no le cobran nada, usted no paga nada, si usted quiere comprar algo, si quiere comprar algún recuerdo, ya sería usted para ayudar a las familias, Sí, eso es lo que, lo único que tiene que pagar, es el chuchu, es como un tour, el portal de los dioses, donde hay monumentos mayas, esta es la salida para Guatemala, para la ciudad, ese es el santo de aquí, se llama San Juan Bautista, sí, en el portal de los dioses tenemos monumentos mayas, personas que aquí han encontrado, pasifas, en las bajo las tierras, que es de las tierras de los mayas, entonces la tienen ahí exhibidas, también tenemos una pirámide, como el que tenemos en Pequeno, es como el gran jaguar, tenemos una acá, sí, es como de tres niveles, tienen un mirador grande también, allí podrán 25 por costo, es lo que tenemos para visitar a México, si quieres visitarme la tarde yo solo, llevarte, no sé, puedes desarmar. Gracias.